Hoy les voy a contar el cuento de Gabriel García Márquez, el dentista, pero antes de comenzar con el cuento quiero aclarar una cosa y es que mi cuento, en la forma como yo lo voy a decir, es muy diferente a como él lo escribe, porque hay una pequeña incompatibilidad entre los dos y es que Gabriel García Márquez es demasiado minucioso, demasiado detallista y yo no soy así. Sí, entonces hay una pequeña incompatibilidad entre nosotros dos, pero igualmente pues el man es bueno, ¿cierto? Pero entonces yo lo voy a contar a mi manera. Bueno, empecemos. Don Aurelio era un dentista empírico, él no tenía ningún título y el man siempre abría su consultorio a las 6 de la mañana. Él era un hombre serio, un hombre responsable, era un hombre rígido. Bueno, ese día se levantó a las 6 de la mañana, abrió su consultorio y empezó a organizar sus instrumentos de trabajo, de mayor a menor. Bueno, ahí se quedó como hasta las 8 de la mañana y luego empezó a organizar un diente de oro, a pulirlo. Está ahí puliendo. Entonces cuando se estaba quedando ahí puliendo el diente de oro, aparece el hijo y le dice, papá, que ahí está el alcalde, que si le sacas una muela. Y Don Aurelio le dice que no, dile, dile que no estoy acá. Igualmente le dijo que no. Bueno, el hijo se devolvió, se fue para la sala de espera y le dijo, papá, bueno, allá como que además que le dijo que no estaba. Y él ahí seguía puliendo el diente de oro. El hijo desde la sala de espera le gritó, papá, dice el alcalde que te está escuchando. Y él por allá, Don Aurelio puliendo el diente de oro y decía entre sí, bueno, que me siga escuchando. Bueno, ahí empezó Don Aurelio puliendo su diente de oro. Cuando aparece nuevamente el hijo y le dice, papá, que si no le sacas la muela al alcalde te pega un tiro. Don Aurelio ahí seguía con el diente de oro. Y tranquilamente dejó el diente de oro en la mesa, abrió la gaveta de la mesa y vio que estaba la pistola. La cerró y dijo, bueno, ¿qué más va a hacer? Mientras que el hijo llamaba al alcalde, Don Aurelio se quedó organizando la silla. Bueno, aparece el alcalde con la mejilla, esta mejilla de acá hinchada. Tenía como que esa vaina desde hace rato y estaba sufriendo ese mal. Bueno, Don Aurelio lo hizo sentar en su silla, el man se regustó, se relajó y él sentió un olor a viejo. Pero era porque ese consultorio era pobre. O sea, todas las cosas eran de madera, había telarañas, había tal cosa. Entonces, pues sí, era humilde. Bueno, entonces, mientras tanto que el otro organizaba, el otro se relajaba ahí. Don Aurelio le dice, bueno, abra la boca. Bueno, entonces empezó a verle la jeta al alcalde y le dijo, esto tiene que ser sin anestesia. ¿Por qué? le dice el alcalde. Porque tienes un absceso. Bueno, ¿qué más va a hacer? Dijo el alcalde. Bueno, entonces empezó a hacerle la cirugía en la jeta del alcalde, Don Aurelio ahí. Y ahí normal seguía y sin amargura y sin rencor. Le dijo de una manera tierna, aquí nos pagan 20 muertos, teniente. Y seguían los 8. Mientras tanto que el alcalde sentía un crujido de hueso acá en la mandíbula y ese imán se le salían las lágrimas. Y ahí estaba Don Aurelio disfrutando de ese momento internamente. Bueno, cuando terminó Don Aurelio, le pasó un pañito y le dijo, sécate las lágrimas. Bueno, se las secó. Mientras tanto que él se las sacaba, Don Aurelio fue a buscar un vaso con agua y sal para que hiciera buche. El alcalde hizo los buches, fa fa fa, todo pasó bien, ya le sacaron su muela. Se levanta y hace un saludo como de teniente, como de militar. Don Aurelio como que bueno y este, para en ti. Y el alcalde le dice, me pasas la cuenta. Entonces Don Aurelio se lo queda mirando y le dice, te paso la cuenta a ti o se la paso al municipio. El alcalde no dijo nada. Cuando iba saliendo por la puerta del consultorio, voltea la cara y le dice, da la misma vaina. ¡Gracias! ¡Gracias!